gente empezó el ciber monday con las mejores oportunidades para que digas ya fue lo compro no me importa más nada aprovecho estos días de oportunidades y lo compro no dudes más hasta el 6 de noviembre entra en cibermonday.com.ar y encontra las mejores oportunidades hoy es 5 arrancó ayer hasta mañana tenés tiempo seguramente hay muchas cosas que te querés comprar y que por ahí se te estira un poco el precio y en estos días justamente tenés la oportunidad de llegar así que aprovechalo profe barrios como andamos pedro muy bien de todo esto hablemos de política ya fue la economía está mal bueno sintetizo la columna de profe barrio estamos mal vamos peor hoy venía con una con una propuesta política porque se rompió un frente al presidente que lo viene apoyando mucho y se rompió un frente uno de los principales empresarios argentinos rompió digamos salió a abrir una interna en la guía muy importante y bueno traía unas algunos pedidos que le hizo paolo roca a mi ley paolo roca yo no quiero ser más bueno no no dale vamos con los pedidos y después tratamos de entender por qué paolo roca claro está un poco ya parándose de manos contra el gobierno dale vamos a la a las placas a ver si las podemos mostrar pasamos rápido vamos a hablar de dos temas que se rompió el frente empresario y que volvió a aparecer en argentina un déficit muy alto de dólares privado no siempre los liberales se preocupan por el déficit fiscal y nunca se preocupan por el déficit de la balanza de pago el déficit privado de divisas bien los argentinos demandan mucha más divisas que las que el país genera pero ese déficit nunca está en la digamos en la agenda pública de los liberales y para nosotros es importante entonces vamos a la segunda por volvió el déficit privado de divisas por el turismo internacional decís y vamos a poner un ejemplo sobre el turismo está barato salir de la argentina claro muy barato y va a estar más barato en el verano o sea va a ser más barato ir a florianópolis que a la costa ponele traemos un ejemplo que va a ser mucho más barato la mitad va a salir ir a río que ir a san bernardo bueno hace unos días paolo roca fue titular de varios diarios porque como que salió a confrontar con un gobierno del cual él tiene muchos funcionarios públicos en el sector de energía entonces como que la unión industrial argentina se había quedado sin 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 un vocero dado que paolo tenía un frente con mi ley por estar digamos con una nueva cartera de negocios con el sector energético y había abandonado la agenda de su familia digamos no que es la sería claro hablando de voceros de la guía escuchaste alguna vez el podcast que hacen los jóvenes industriales sí ah ok perfecto que no sé si responden a la vocería de la guía no 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 quiero decir eso te lo iba a recomendar pero ya lo conoces sí 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 ok perfecto es el hijo de tedy caragosian sí es uno de los que bien crisis en una alianza clave del poder que hay detrás del conflicto de paolo roca con mi ley está china detrás del conflicto de paolo roca con mi ley sí porque la defensa comercial bueno ahora vamos a ver qué es lo que le pidió en esa conferencia que es presentó un documento que lo leyó muy largo y vamos a seleccionar algunas de las cosas que le pidió a mi ley más allá de que por supuesto le reconoció el el ataque a la política el ataque al gasto público todo eso fue reconocido públicamente por paolo pero le hizo una serie de reclamos que tienen que ver con esto de el acercamiento de mi ley a china que tiene que ver no con una cuestión ideológica sino por las negocios claro bueno si vamos a la próxima vamos a ver las principales reclamos que le hizo roca al presidente primero le pidió un apoyo explícito a la industria vos viste que fue el presidente a la a la fiesta de la guía que hace todos los años y fue y prácticamente los meó a todos les dijo que eran tipos que vivían de los subsidios del estado que vivían sobreprotegidos bueno más o menos que los insultó en persona más allá que después a mí más personas se pararon y lo aplaudieron porque roca todavía no había abierto la posibilidad de emitir alguna crítica hacia el poder ejecutivo nacional después de esto que declaró roca esta semana ya varias subrepresentaciones de la guía los metalúrgicos madera viste está la guía como una cosa con paraguas general y después están las cámaras que están son parte de la guía la cámara metalúrgica la cama de la madera del plástico químicos etcétera esas cámaras ahora están empezando a hacer las críticas que no hacían hasta que paolo no habilitó entonces lo que está buscando paolo con esto es bueno revertir un poco ese discurso de de milay frente a los industriales la otra cosa que le pidió públicamente en cuando leyó ese documento es me vas a proteger con china dice no podemos competir con china estos chico jodete le diría milay le diría pero son la regla del mercado que pensaste que claro si china es más barato que vos paolo lo lamento lo lamento competí bueno paolo dice no 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 quiero competir protección ya le dijo pero ya no dentro de un tiempo porque lo que tiene miedo paolo es que con esta apertura el poco dinamismo que tiene la construcción que es fuerte demandante de sus productos ok entonces es lo que dice es libre mercado para el resto protección para mí vos sabés que lo dijo así dijo lo banco yo quiero lo mismo a mí protéjanme claro él dijo che loco a mí protéjanme pero lo dijo así tal cual si la cadena de valor por ejemplo si los que usan chapa buscan un antidumping solo para su producto terminado y quieren traer chapa de afuera para que sus costos sean más bajos me van a cagar a mí no pero escúchame más allá del chiste protejan a te protejan a pablo roca por favor cuánta gente trabaja en techin miles 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 no pero aparte es si vos querés ser un país industrial en algún momento tenés que tener una serie y tenés que tener aluar que hace aluminio te tenés que morfar ese costo tenés que administrarle los precios por supuesto tenés que hacerle una estimación de costo por supuesto y tenés que tener un control de che este es el costo esta es la tasa internacional de ganancia de este sector la chapa debería estar por acá techin compró somisa no 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 funciona así no funciona así cómo así en qué quedó somisa cómo fue que se desarmó somisa se privatizó se vendió y estos techin fue comprando las diferentes acerías de argentina y hoy está prácticamente que es un monopolio no el 99 por ciento del laminado en frío es de este chin el 99 entonces lo que le está diciendo a a todas las empresas que son partes de la cadena de valores está diciendo che reclamemos juntos los anti-dumping necesarios para protegernos de china o de quien sea en el exterior dice defensa contra la competencia de real eso lo que está pidiendo anti-dumping es anti-dumping es vamos todos juntos toda la cadena de valor a pedir anti-dumping al gobierno que es un instrumento de defensa comercial que está avalado por la organización mundial de comercio después le pidió hubiera votado masa no claro totalmente pero después le pidió un tipo de cambio que refleje la productividad de los factores y no de los flujos de capital o sea un dólar caro un dólar caro no está caro el dólar no está recontra barato entonces lo que le está pidiendo es una fuerte devaluación y va a devaluar el gobierno o no y por ahora no es más lo que vamos a argumentar es que el déficit privado de divisa va a seguir porque el gobierno está porfiado en que ese es el único la única variable que le permite mantener relativamente estable a los precios y eso es lo que le va a permitir tener una buena performance en octubre del año que viene y después la otra cosa que le pidió es las inversiones importantes solo se realizan si tenemos ganancias no entendí nosotros venimos diciendo acá en Gelatina que el presidente les dice a los empresarios si no es ahora cuándo para que inviertan y Roca le está diciendo che las inversiones no se realizan por un buen clima se realizan si solo si esos empresarios saben que van a ganar plata claro si vos seguís con esta economía estancada si vos seguís con la construcción estancado es difícil que el país o que las industrias vinculadas a la construcción inviertan porque este sector está estancado los empresarios invierten cuando la actividad económica empieza a recuperarse o empieza a tener un dinamismo importante no nos alcanza con el clima que vos estás generando pero aparte ya cuántas veces vamos a generar el clima amigo claro basta de clima hermano parecemos Nadia nuestra política industrial es Nadia es insólito cuántas veces que generamos el clima aparte comentando el clima pero aparte que en China no hay clima claro no sé bueno en fin no importa dale bueno entonces esos son los reclamos de de Paolo Roca ahora ¿por qué Paolo Roca le está pidiendo un dólar caro y el gobierno está de alguna manera estimulando que el dólar no solo que no suba como pretende Paolo Roca sino que baje que esté estable o que baje como está bajando ¿quiénes son los que ganan con el dólar caro? ¿quiénes son los que ganan con el dólar barato? entonces trajimos un ejemplo en la próxima placa de ¿quiénes son los que están pidiendo dólar caro? ¿y quiénes son los que están chochos con el dólar así? con el dólar barato bien perfecto ¿quiénes piden dólar caro? los exportadores y los industriales siempre siempre históricamente históricamente así entonces trajimos un caso ah ¿y quién pide dólar barato? ¿quién? todos los sectores que no participan del comercio exterior o que no tienen una competencia con las importaciones ¿quiénes son? fundamentalmente los servicios ¿de inteligencia? no los que venden servicios entonces pusimos vamos a suponer el caso de hoy dólar barato a mil pesos cada dólar ¿está bien? una tonelada de soja que vale 400 dólares en pesos serían 400 mil pesos ¿se entiende? perfecto bueno una tarifa de luz de 45 mil pesos si el dólar está a mil son 45 dólares quiere decir que de sur le podría transferir a su casa matriz 45 dólares si mañana el gobierno acepta la agenda de Paolo Roca y el dólar pasa a valer 1500 la misma tonelada de soja de 400 dólares ya no van a ser 400 mil pesos van a ser 600 mil pesos o sea le está otorgando con una decisión de política económica un 50% más de ingresos en pesos a ese exportador de grano ¿hasta acá vamos bien? perfecto por su parte a los que facturan al mercado interno en pesos la misma tarifa de luz de 45 mil pesos si de sur va al banco central a comprar dólares para mandar a su casa matriz en vez de comprar 45 dólares como en el caso anterior compra solo 30 o sea vos le estás bajando la ganancia en dólares un 33% si llegas a devaluar entonces hay un grupo empresario varios grupos empresarios que quieren que el presidente mantenga el ajuste mantenga el tipo de cambio estable que no se mueva de ahí porque son los que le venden a la argentina en pesos con esos pesos compran dólares baratos y con esos dólares baratos giran las utilidades ¿está bien? repetilo profe porque esto es fundamental los tipos que tienen ventas al mercado interno en pesos por ejemplo dame tres ejemplos edesur edesur vende servicios en pesos gas gas telefonía telefonía todos esos nos venden en pesos una factura de teléfono de 45 mil pesos con el dólar de hoy son 45 dólares si el dólar va a 1500 ya no son más 45 dólares telefónica va a mandar a España solo 30 dólares si el dólar pasa a 1500 en vez de comprar 45 dólares compra 30 telefónica entonces esos grupos de poder muy importante en argentina son las exprivatizadas son los que siempre quieren a esos gobiernos que revalúan la moneda esos gobiernos que tienen dólar muy barato entonces ellos como no tienen competencia interna ni tienen mucha competencia externa porque no se pueden importar esos servicios ellos promueven esta estabilidad entonces son los principales grupos que están apoyando esta estrategia del gobierno exportadores agropecuarios y los industriales quieren un dólar caro cuando hay un dólar caro por ejemplo post 2003 a los exportadores y a los industriales les va muy muy bien ¿por qué? porque tienen como una protección cambiaria de las importaciones entonces como que el frente empresario que se mantenía relativamente unido hasta ahora está empezando a mostrar algunas grietas y creo que lo que planteó Paolo la semana pasada le va a sacar el bozal a todos esos industriales que aplaudían como focas le está empezando a plantear che empiecen a hablar y empezaron a hablar empezaron a pedir reuniones con los funcionarios por debajo de Caputo y esos funcionarios le están ofreciendo a estas empresas que quieren dólar caro le están diciendo no se preocupen por eso le vamos a poner antidumping a todos esa fue la respuesta que le dieron en vez de protegerlo con el tipo de cambio lo vamos a proteger con antidumping los tipos no salieron muy conformes porque saben que esas investigaciones son complejas llevan más de un año de tiempo y los tipos no aguantan un año más bien vamos esto es porque digamos está faltando dólares y el dólar está muy barato es una mercancía escasa y barata muy raro vamos a la próxima y vamos a ver los efectos que empezó a tener esto del dólar barato hasta mayo del 24 la cuenta corriente que es la entrada de divisas que tiene un país por su actividad productiva entonces la balanza de bienes da siempre positiva porque Argentina es exportador de bienes pero fíjate que la balanza de servicio es cada vez más negativa que es esa fila amarilla que estaba en menos 3.88 menos 566 y ya va en menos 650 millones de dólares por mes negativo servicios esa fila amarilla cada vez es más negativo si vos sumas en el año van a ser casi 6.000 millones de dólares negativos en servicio o sea los argentinos estamos empezando otra vez como pasó con la tablita de Martínez de O como pasó en los 90 y como pasó con Macri otra vez a usar servicios externos dado que el presidente con esta decisión del dólar barato está subsidiando esos servicios porque como vamos a ver ahora no es que un hotel de Mar de Ajó es menos eficiente y competitivo que un hotel de Río Janeiro lo que pasa que Brasil está devaluando la moneda y Argentina la está revaluando eso es lo que está pasando si el mozo de San Bernardo se queda sin laburo si el hotel de San Bernardo se queda sin laburo este verano no es porque este es menos competitivo que el de Brasil es porque el presidente decidió revaluar la moneda y mantener eso como una única estrategia para octubre vamos a la próxima a ver este ejemplo mira como se está cayendo lo del dólar barato y el déficit de viajes cuál fue el récord de déficit privado esto es un déficit privado en la placa anterior era el déficit privado de divisas el récord de déficit fue entre el 2014 y el 15 2023 ese es el déficit el déficit es 2012 teníamos en viajes una salida neta de mil millones de dólares en el 2017 perfecto 6 mil millones de dólares de déficit solo en viajes Pedro después tenés las importaciones después tenés la utilidad de las empresas si si estaba 20 pesos el 18 pesito el dólar vos tenías que tener 6 mil millones solo para viajes de turistas argentinos en el exterior entonces vos sos productor agropecuario y decís che yo tengo que liquidar mi cosecha para que la clase media se vaya al exterior en serio bueno los pibes están un poco remisos a hacer eso estamos ahora en el 2024 y en solo nueve meses ya hay un déficit de 3 mil millones de dólares lo que estamos viendo que dado tres variables que ahora las vamos a comentar en la placa que viene esto es muy posible que se profundice fuertemente Pedro fíjate lo que va a pasar ¿podés poner la próxima? mira tenemos un déficit absoluto de personas que van de turismo al interior versus los que vienen de turismo hay un déficit muy importante el turismo emisivo de residentes ¿es por año esto? no, septiembre sí esto es el mes de septiembre pero se calcula después cuando termine 2024 todo el año pero pará perdón porque te voy a hacer una pregunta estúpida sí porque no me dan los números impacto de turismo internacional del lolo barato septiembre 2024 sí eso no significa que hubo 990 mil personas que salieron en septiembre sí un millón de personas salieron y recibimos 800 336 mil sí mira sí viajan viajan y viajan viajan desde Mendoza a Chile ¿no? bien desde Entre Río a Fraivento eso también es un viaje internacional son las 4 que tenemos que meter antes de que llegue de caro lo que vemos ahí es que en Bariloche va a costar 143 dólares o en Mar del Plata 150 y en Río Janeiro va a costar 73 dólares esto es a precio de hoy Pedro con lo cual en el verano va a haber una devaluación de Brasil el fin del impuesto país a partir de enero y el presidente dijo que la devaluación sigue a 2% cuando los precios están aumentando a 3 o 4 esto quiere decir que el déficit de este privado de divisa que estamos viendo los privados gastan más divisa que las que entran al país se va a profundizar en el verano por lo tanto la escasez de dólares cada vez va a ser mayor como así lo fue en el 2017 como lo fue en los 90 y como lo fue al último tiempo de la dictadura tirame una para arriba perfecto no no perfecto perfecto de tiempo perfecto sos un profesor que velocidad vos me pones 20 minutos espectacular espectacular bueno Ale volveremos a hablar la semana que viene me gustaría la semana que viene no no ok el 12 parece que estamos de feriado acá en la columna de barrio si bárbaro porque feriado bárbaro bueno listo después me enteraré ah porque hay ok se nos superpuso la agenda Ale bueno nos veremos en 15 días claro veremos con qué Argentina con qué Argentina y con qué presidente norteamericano tal cual ustedes se quedan con la broma infinita se va de caro el lua agosta hasta las 6 de la tarde por gelatina la próxima vez que nos veamos seguramente ya sepamos quién es el próximo presidente de los Estados Unidos pero quizás no chau un día